Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco de Leyendas, Arceus, estamos aquí en Villa Jubileo Y hoy, estoy grabando después del anterior, bueno, tampoco os creáis Vamos a seguir mirando cositas De hecho voy a mirar, ¿esto qué es? Petición nueva, uy, hay una petición aquí, vale, vamos a ir a verla Uy, qué he hecho, qué he hecho ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo, aquí, aquí Vale, 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 tenemos una petición nueva aquí en Villa Jubileo Vale, ya que estamos vamos a investigar lo que nos queda por ver en Villa Jubileo, ¿no? Alguna cosita queda por ver, ¿eh? Alguna cosita queda por ver, vamos a ver la petición esa que tenemos por ahí activa Y de ahí nos iremos a ver lo principal Hola, ¿tú me cuentas algo? El equipo Galaxy cuenta con varias emisiones, está la de seguridad, la construcción, la de agricultura Ah Mira Pachiriso Tienes Tarly Tojo Lanza a Pokémon solo Pokémon, pero no te ganances en balde y pongas tu vida en riesgo Ah, eres el chico nuevo de la división de investigación Quiero verte completando la dichosa Pokédex Eh, tranquila La completaré si quiero No puedo tirarle a Pokémon a esta gente Lo he sacado ahí, pero tampoco ha hecho mucha vecina, ¿eh? ¿Combatir o no combate? ¿Tatuilla sagrada? ¡Uh! Eso es de Arceus, ¿no? Aquí voy a comprar amuletos que te aportarán distintos beneficios Estamos agradecidos a la estatua ya sagrada por la protección que brinda a Villa Julio Dime, joven, ¿tienes algún robo que quisieras presentar ante la estatua ya sagrada? Si es así, quizá alguno de mis amuletos pueda ayudarte Ah, vale Perderme los objetos, mayor resistencia, una salud vigorosa No me sirve Vale, el amuleto sustituto Sí, pierderme los objetos, ¿no? Supongo El amuleto protector Vale, más difícil que pierda conocimiento Y el amuleto salud para Anular los problemas de estado de cualquier movimiento que un Pokémon use contra ti ¡Uh! Hostia, voy a pedir el de la salud Venga, sí, me cuesta 500 Dámelo Dámelo, dámelo Bueno, porque entiendo que solo puedo comprar uno Amuleto me voy a un extraño y misterioso poder que broma protección contra los problemas de estado Este es uno de los cinco colores que existen ¿Quieres alguna otra cosa? A ver, voy a comprar otra, compro otra ¿Cómo? 3.000 ¿Y este? Vale, 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 vale Porque parece que el primero El primero te lo deja El primero 500 Pero ya a partir de ahí Y 3.000, ¿no? Vale, 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 vale Supongo que en algún momento lo podré comprar Pero no ahora No ahora Eh... Aquí atrás Nada, nada Puede ser la vueltecita y tal Pero no hay nada Puedo entrar No, no puedo entrar Pues si no puedo entrar me voy de aquí Vale, aquí hay habitaciones pero... Las del otro lado estaban vacías así que entiendo que estas también van a estar vacías No puedo pasar por aquí Quería cortar camino pero no va a ser posible Pues vamos a ir por aquí Por el puentecito Y... Veamos la otra parte de Villa Jubileo Acabo de instalarme en esta villa Toda la gente de aquí es muy amable Hablar con ellos me ha servido para aprender muchas cosas Lo que tú digas Examinar Puente Canal Uh, puente Canal Funciona Canal Acabas de entrar a la división de investigación Pues ahora te toca trabajar duro Sí Aunque no estoy... ¿Qué está haciendo esta chica aquí? Mirando a la pared No, no, no se lo está haciendo ¿Aquí habrá gente o aquí también está todo vacío? No, no, aquí hay gente Hola Soy nieta de Tao Hua El capitán de la división de artesanía Ya está y no me dicen nada más Adiós, tica ¿Qué es que te diga? No, 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 no me aumentan nada Aquí va a ser todo así de... De que voy a encontrar un NPC que no me da ninguna información ¿Ya después con contigo? ¿No te da miedo que te ataquen de repente? ¿No? Voy a recoger setas sin parar Así que a ti te toca investigar sin parar Oye, de verdad Si son conversaciones vacías Es que me podría ahorrar todo esto Mira, me está dando pereza entrar a hablar con la gente Porque es que si no me van a decir nada ¿Qué pasa? Yo también tengo la energía de un jovenzuelo Pero eso de investigarte lo dejo a ti Pero voy a hablar con este que me da la petición Porque el resto de lo que me van a decir Son los tonterías Un buizel enorme Este lleva uno Pokémon ahí Me pregunto si de verdad los Pokémon de una misma especie Pueden tener tamaños diferentes Igual el profesor es así Pero preferiría verlo con mis propios ojos Si te soy sincero Pues yo sería comparar otro buizel con el mío Para ver si de verdad puede ser más grande A ti se te da de maravilla lo de atrapar Pokémon, ¿no? ¿Te podría gastar algún buizel más grande que el mío Y dejarlo en mi cargo? ¿Te daría una buena recompensa? Claro está Vale, de tal buizel, tal buizelín Muy bien Oye tío, si yo no le doy a activar la guía de esta misión ¿Por qué se activa la guía de esta misión? No, digo yo Espérate, ¿no? Se ha quitado Se ha quitado pero yo tampoco le doy Creo que yo no lo he quitado Bueno, da igual Se ha quitado Vamos a Hacer la encomienda Lo que es la misión principal Es lo que vamos a hacer ahora ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? El riddle es donde cuidan de tus Pokémon Y donde puedes cambiar a Pokémon Que conforman tu equipo Ah ¿Quieres dejar un Pokémon? No sé si subirán de nivel Vale, ya en los últimos juegos de Pokémon Los Pokémon no subían de nivel Lo que era la guardería No sé si iban a subir de nivel No sé Sinceramente No sé si No sé si subirán de nivel los Pokémon No lo sé Puede que simplemente Que para criar No sé si de crianza No lo sé Claro, es que Tener en cuenta que aquí De los Pokémon saben muy poco Pero los Pokémon sí que saben Los Pokémon sí que saben entre ellos Pero no sé No sé Como ya mencioné antes Quiero voy a tener que pedirte Que realices una serie de tareas Para ayudarme a completar la Pokédex Si consultas una página de la Pokédex Verás la lista de tareas requeridas Para ese Pokémon Sí, ya lo he visto Sí, 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 ya lo he visto A ver Si abres la Pokédex Mientras mantienes la vista fijada En un Pokémon con ZL Podrás acceder directamente A la lista de tareas De la especie en cuestión Seguramente comprobarás De vez en cuando Pues algunos Pokémon Cuentan con tareas Un tanto peculiares Por lo menos enfrente Si captures a diferentes Pokémon Irás completando sus tareas Y conforme completas tareas Irás recibiendo puntos De investigación De los más valiosos Tengo un consejo para ti Si te ataca un poco de un salvaje Intenta dar una voltereta Para esquivarlo, ¿vale? Vale, ¿y eso? ¿A qué botones? Voy a hacer una pequeña demostración ¿Vale? Fíjate bien No, si no quiero la demostración Quiero saber qué botones Uno, dos y Este movimiento tan grácil Y delicado Es perfecto a la hora De esquivar, créeme Para esquivar los movimientos Un poco más salvajes Lo más importante Es reaccionar rápido Son muy fuertes Así que debes tener cuidado Si te golpean varias veces Podrías desmayarte Cuando Kelsing Se me dejó fuera de combate Con impacto Pero no tuve suerte De que alguien de la división De seguridad Me viese y acudiese En mi auxilio Si no, no sé Que habría sido de mí Bueno, si tienes alguna duda No te preocupes Intentaré ayudarte lo que pueda Vale, y se va Chao Tiene que ir a Y haz caso A los consejos que te dé Ah, vale Sale ahí Vale Pero por ahí hay un Bidoof Oh, varios Varios Hay cosas que todo miembro De nuestra división Debe saber Si tienes un Pokémon fijado Con ZL Pulsa botón abajo Para abrir la Pokémon Y exhibir las tareas Relacionadas con ese Pokémon ¿Eh? Por ejemplo En la lista de tareas de Bidoof Hay una sección De ejemplares capturados ¿Verdad? Eso lo que te indica Es que no basta con capturar uno solo Sino que debes capturar varios Para completar la tarea ¿Eh? ¿Cómo correr? Para combatir contra Pokémon Recuerda seguir el consejo De la capitana Selena Pulsa el botón X Para alternar tus objetos Y tus Pokémon Venga, pruébalo Te espero más adelante Vale, tú espérame Pero yo Para el Bidoof En principio Puedo hacerle cositas así ¿No? Vale ¿A qué botón es? Abajo Vale, directamente Me manda aquí Vale Hay que derrotar a 15 Pero hay que atrapar a 25 Ah, hostia Es que tenía puesto al Zimbabue No me he dado cuenta Esto está a nivel 4 ¿Eh? ¿Ascuas? Vale, el Bidoof está observando Vale, vale Ya está Nuestro ascuas Sigue observando Sí, sí, sigue, sigue Ah, pues Hostia Que me puedo mover Hostia Que raro No, no, no No me voy a mover Estate quieto Estate quieto, tío El Bidoof no me va a atacar a mí Aunque me tenga aquí al lado Vale, Bidoof atrapado Ok, ok Mira, mira, mira Vamos a subir de nivel Veces que lo has visto Usar ascuas 4 Ok Vale, vamos a cambiar esto No, cógeme el otro Cógeme el otro Ah, se ha dado la vuelta Hostias ¿Por qué no le doy? Ah, joder Joder, porque Joder, porque tengo que dejar Esto pulsado Joder Ahí está Capturados 3 Vale Y había otro más Pero se ha pirado A ver, ahí está Kira Voy a ver si pillo El Starly este Hostias Mierda 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 Se ha ido el Starly Se ha ido el Starly Porque me lo he levantado Sin querer, tío Bueno, vale Hemos entrado con un Starly Vale Me está fallando Que le estoy dando Un click Al de lanzarle a Pokerol Y no es un click Es que hay que dejarlo pulsado Me estoy equivocando Con eso Voy a recordarte Lo que te he comentado antes Mientras ser un poco Que sí, que sí Puedo mirar las Starly Que sí Has capturado Alguna ejemplar Sin que te detecte Así que te aconsejo Que te escondas Entre la hierba alta Para ello Vale, ok Después un poco más adelante ¿Vale? Sí, sí, sí Tira, tira Tira, tira Aquí hay uno ¿Vale? Allí hay uno Para ejemplares Atrapados Sin que le detecten 3 de 5 Vale Esto en principio Creo que también Nos lo vamos a llevar Tú te vas a tropar Tú te vas a tropar No me apetece Compatir contigo Venga, ahí lo tenemos Perfecto Vale No parece que haya más Starly Por aquí Por la zona ¿Es ahí Esquira? Sí Está un poco bugueado ¿No? Está un poco Está un poco bugueado Eso Bueno Aquí me puedo llevar A ver ¿Por qué hay veces Que le voy a Al de Vale, hay veces Que le voy a Al de fijar Y no, no fijar Vale Vamos a llevar A esa sobrilla de saranja Por aquí está Sings ¿Está dormido? No me jodas Que está dormido Hostia, qué bueno, tío Está dormido, tío Qué bueno Venga, esto lo voy a atropar Seguro Aparecía con Un montón de triángulos aquí Venga Atrapado Guay Vale Uf Lo de esto Para moverse más rápido Mientras este Se ha agachado Es la hostia Venga A dos Sings Uno Dos Ahí está Perfecto Bueno Vamos completando Vamos completando tareas Uy Estos son vallas Vallas Melok Quizá Ah, no Somos un guris Somos guris Bueno Se ha visto el color Así anaranjado Y he dicho Vaya Melok Bueno, cuidado Que hay un bidouf A ver si pillamos al bidouf este Yo creo que sí Venga, ahí está el bidouf Atrapado también Una cosa Se agradece El no tener que ir A por las pokeballs De vuelta Es un tema Que yo agradezco Y esto tiene toda la pinta De que es algún material Que puedo coger ¿Verdad? Ah, mira Aquí hay jarro rojo Que es para las pokeballs Vale, perfecto Y por ahí lo que estoy viendo Es un whistle O sea, casi no le doy Porque se ha movido Ojo, whistle Vámonos Ahí está Mira, no Claro que sí Porro medicinal No sé dónde he cogido eso Pero vale Eh Un whirlpel Sé que está aquí Pero bueno Tampoco creo que necesite Hablar con ella Para ir atrapando Lo que me encuentro Vale, el whirlpel atrapado Bueno, los porros Los porros son estos, ¿no? Ah Los puedo coger yo Normalmente Vale, mira Más starrys por aquí Bueno, 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 tío Es que eso es no parar, ¿eh? Tú, tú, tú Esto es un vicio De empezar aquí Y decir Venga, vamos a atraparlos Vamos a atraparlos a todos A todos los que vemos aquí Ahí está atrapado el whirlpel Que de hecho whirlpel Pues se atrapa más de uno Mejor porque El señor este Quería uno Vale No me he dejado fijarlo Pero igualmente Le puedo lanzar la pokeball Y Que no lo llevamos Y por aquí Me había aparecido ver Un par de starrys Buah, esto es un vicio, ¿eh? Voy a tenerlo un poquito alto Porque Hostias Oh Se ha dado cuenta Oh Vale, vale, vale Se ha dado cuenta Pero Me ha dado tiempo De tirarle la pokeball Vale Perfecto El porro este Los porros están con los jogos No sé si será Vale, son porros medicinares Bueno, ahí hay más whirlpel Por ahí arriba Y más por allí Pero vamos a hablar con Kira A ver cuál es el siguiente paso Eh Los porros supongo Que serán para pociones O alguna historia Algo Algo curativo Supongo Y aquí está este ¿Tú qué te cuentas? Para fabricar Poblos necesitas Guijarros de todo tipo Haz que el Pocomo Que te acompaña Destruzce las rocas brillantes Con las que te topes Durante tus aventuras Claro, quizá más adelante En lugar de encontrar Guijarros rojos Encontramos Guijarros azul ¿Y Guijarros azul para qué? Pues para hacer Super Bowls ¿No? Podría ser En esta zona se suelen encontrar ejemplares Un Pocomo llamado Buizel Sí, de hecho yo he atrapado a uno Al igual que Sings Son de carácter agresivo Te atacarás y te ven Por lo que debes ir con cuidado Es más Si quieres capturar a uno Vas a tener que combatir Te equivocas, Guijarros Vienes tarde Vienes tarde Yo he atrapado a uno Y no he combatido Daño recibido Y nivel de riesgo Si recibes bastante daño La pantalla se tornará roja Y tu nivel de riesgo Pasará a ser crítico Por lo que estarás en peligro Recumpleras el daño A medida que pase el tiempo Siempre cuando un Pokémon salvaje No te tenga en el punto de mirada Si recibes daño Mientras se borde De la pantalla este rojo Quedarás fuera de juego Además, si te fijas Verás que una de las tareas Consiste en verlo Utilizar cierto movimiento Lo que implica Que tendrás que enfrentarte a él En combate O tener yo a uno Y usarlo en combate Como diría es esencial Para que nuestras investigaciones Avancen Ahora tengo otras cosas que hacer Así que búscame Cuando hayas terminado ¿De acuerdo? ¿Pero terminar de qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ir detrás de ella No hay más No hay más historia que esa ¿Está dormido o qué? ¿Estáis sentados tranquilitos? ¿Estáis sentados tranquilitos? Pues te viene conmigo Vale Voy a ser atrapado Ejemplares grandes capturados Vale, mira Hemos capturado un ejemplar grande Parece ser Cogete el guijarro este Ahí está Haciendo build Grande Claro, es verdad Que va ganando experiencia Igual esto debería ir cambiando Y no siempre sacar Al cino Mira esto Que estaba viniendo aquí de frente No se ha enterado de nada Ojo Oh yes Y esto también En toda la cabeza En toda la cabeza Lo he metido Venga Vámonos Aquí está Vale, podría mirar En qué condiciones Hay que atrapar al wizard Pero bueno No creo que tampoco Importa mucho en este momento Eso sí, tío Es que tantos Pokémon Empiezas aquí A atrapar Y atrapar Y atrapar Y te quedas sin Pokéballs Venga, nos llevamos al Bidoof Por aquí hay unos Warpels Voy a ver si engancho alguno En los Warpels He visto que había misión De capturar Sin que te detectasen ¡Ibi! ¡Eh! Hostia, que evoluciones de Ibi habrá Estarán todas Hostia, se ha escapado el Se ha escapado el Warpels Bueno, tú, tú, tú Tú te vas a atrapar, ¿eh? Y el otro Warpels Pues vamos a intentar que también Pero no veo a dónde se ha metido Aquello no sé por qué brilla Ahora iremos a ver Por qué brilla aquello ¡Ibi! ¡Vámonos! Ahí está, perfecto Perfecto Bueno, ya tenemos ahí Un poco nuevo Que veremos, ¿no? Cuando lleguemos a Cuando volvamos a Villa Jubileo Cambiar el equipo Porque creo que se me han puesto Dos Bidoof En el equipo Y creo que alguno Me ha repetido también ahí Bueno, voy a irme con Voy a irme con Kira Pues básicamente Me voy a ir porque no Me he quedado tampoco Aquí muchísimas Pokéboles Y algún Pokéboles Encontraré de camino Seguramente Y quizá alguno diferente A ver, ¿y esto por qué brilla? Ah, Polvo Estelar Vale A nivel 10 Con cambio de Pokémon Vale, Bidoof al 7 Starle al 8 Sinks ¿Veis? Es que tengo 3 Bidoof Es que tengo 3 Bidoof Pero creo que el equipo No lo puedo cambiar desde aquí, ¿no? ¿Puedo cambiar el equipo desde aquí? No No, aquí puedo ver los objetos Pero no No, el equipo no puedo cambiarlo No No, el equipo no puedo cambiarlo No, no ¿Qué es esto? Oh, que es el equipo ¡Oh! Ya me iba a cabrear Ya que iba a ir con el Whorpel Vale, Kira Vámonos Vale, estos son árboles de Monguri Vale, al tiempo que saco uno aquí Podría sacar a otro aquí Es decir, ¿puedo sacar dos al mismo tiempo? No sé, no sé, no sé O sea, me acabo de meter aquí en el diálogo He de admitir que te esfuerzas muchísimo Sí, yo no sé cuántos he atrapado, pero habré atrapado 15 perfectamente Me parece que te mereces este kit de artesanía ¿Esto para qué vale? Cuéntame Kit que contiene los instrumentos necesarios para crear objetos Aun sin una mesa de trabajo, bueno Tan solo podrás usar los materiales que tengas en el zurrón Ah, vale Ah, vale También te doy esta receta, ahora podrás crear pociones Vale, que para esto serán los porros estos que estamos encontrando Una de naranja y un porro medicinal, efectivamente El kit de artesanía te permite crear objetos a partir de los materiales que tengas en el zurrón Estés donde estés Por ejemplo, si llevas algún mongol y algún guijarro rojo Podrás crear pokeballs en cualquier móvil Las pociones sirven para curar tus Pokémon Para crear la necesidad de vallas aranjas y puerros medicinales ¿Ya habéis visto las tareas del Pokédex? En la cubierta puedes comprobar las tareas completadas pendientes sin formar 28 pendientes sin formar Bueno, son bastantes Por ejemplo, de Sindacul que tenemos Mira, pues ya hemos visto a Sindacul hacer ascuas 3 veces Ataque rápido también Y hemos capturado un ejemplar De Vidoop, por ejemplo Son 25 y llevamos ya 5 Variaciones de forma y aspecto avistadas 2 de 2 en principio Vale Starly hemos atrapado 6 sin que detecten 4 Variaciones de forma y aspecto avistadas 2 esta tarea está completada ya, por ejemplo Stings por aquí Buizel le hemos atrapado 3 también Corporal, el Ibi Bueno He completado las tareas del Pokédex y se informa de vez en cuando Que tus avances al profesor Vale, eso es interesante Ahora Primero Voy pillando esto Segundo Como uso El kit de artesanía Crear Ah, vale, ya está Así, ya está Vale, parece que sí Que así, ya está Vamos a crear 20 Pokéballs más Vale, ahora tengo 20 Pokéballs más ¿Qué hago con esto de 20 Pokéballs? Pues, por ejemplo Intentar atrapar A esta manada de Starlys ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo se ha movido el perro? Fíjame, fíjame a este Tú, que no te vayas Vale Toda la cabeza He atrapado a ese Y he atrapado al otro Perfecto Vale Vamos a pillar esto de aquí Estaba mirando ¿Tengo algún objetivo? Sí, parece que tengo un objetivo Que supongo que será volver Vale, pues ahora tocará volver Eh, un Ponita Un Ponita Vamos a ir a por él ahora Eh Me ha escapado a Vive Buah, es que Tío, teniendo esta posibilidad De atraparlos así Aunque se me escape Creo que me gusta más Creo Eh, volver a intentarlo que Que entrar en combate A ver, habrá algunos Con los que me toque entrar en combate Sí o sí Pero Ponita estaba así Un poco distraído A ver si lo pillo Ahí está Atrapado a Ponita Atrapado a Ponita Chicos Y además era un ejemplar pesado Eh Tírate esto aquí Uy, se ha acrapado el Bidou Se ha metido al agua No me jodas Se ha metido al agua Y ha volado ¿Qué es eso que hay ahí arriba? ¿Encima de esta roca? ¿Qué es lo que hay encima de esta roca? Hostia, llevaba el Pokémon No me he dado cuenta Que llevaba el Pokémon seleccionado Bueno, de todas formas Hay que ver al Zindaku ¿Cómo? Hostia, es el Ponita Parece que es asustadizo, eh El Ponita parece ser Que es de los asustadizos, eh Ha huido Vale, vale, vale Vale, eso ya es Puedes seguir teniendo también la experiencia ¿No? De ir encontrando a los Pokémon A ver, si en alguna cosa No te tienes en pie de castancio Puedes descansar en la tienda En campaña de un campamento base Es una buena forma de meter a los Pokémon Que pasen por la noche Si te dan miedo Échate una cabezadita Y vuelvas a andar Cuando salga el sol Sí, vale Sí Vale, hay algunos Pokémon Con los que parece que no vamos a poder Entrar en combate En el caso de Ponita Bueno Tampoco voy a explorar Yo ahora mismo esto Al 100 ¿No? Uy ¿No le he dado? Mira, mientras estás Mientras estás atrapando Me mola mucho esto, eh Me mola mucho lo Lo rápido que puedes cambiar Entre sacar a tu Pokémon O tirar un Pokémon Para atrapar a uno Que puedes estar atrapando A varios al mismo tiempo Que puedes tener Puedes ir cogiendo materiales Con un Pokémon Mientras estás atrapando a otros Me mola mucho eso, eh Me mola mucho Lo rápido que va todo eso Me mola bastante, eh Me mola bastante Sí, sí, sí Mira, este por ejemplo Venimos por aquí Pim, pam No voy Pero que no me vea Que no me vea Venga Hostias Llevaba Sí, parece que llevaba así No voy Vamos por esas cosas Bueno Pues ha salido el Gurper Había que derrotarlo Para la tarea Así que Supongo que Ni toma Vale Síndakui Que vaya cogiendo Por aquí unos Bunguris Síndakui también Que me vaya cogiendo Por aquí Esto que es No sé lo que es Pero cójalo Pero vaya Vaya que Vaya naranja Y ahora Por ahí Para allá Y por aquí No voy a poder subir ¿No? Voy a tener que dar Toda la vuelta Probablemente Sí Voy a tener que bajar Por aquí Por ahí Más Starlings Bueno chicos Tampoco voy a estar aquí Todo el día capturándolo Pero me mola Me está volando bastante Joder Joder Todo el mundo abierto Me está apareciendo una locura ¿Vale? ¿Vale? Vale Se ha atrapado Perfecto ¿Veis lo que decía? Tío Es que puedes atrapar A varios Pokémon Al mismo tiempo Tío Es que me parece Me parece increíble Bueno Ese está aquí de espaldas Tranquilito Me lo llevo también Oye Menos mal Que no hay que ir recogiendo Las Pokéballs Porque eso Creo yo que sería Un poquito pesado A ver Hasta aquí ya el profesor Hola Pues ahí Hay cositas que actualizar De la Pokédex Todavía no creo que Vayamos a rellenar Ninguna completo De hecho todavía queda bastante Para rellenar una página Completa de cualquier Pokémon Pero Vamos avanzando un poquito Oh Creo que ya tienes Tu propio kit de artesanía Y todo No pierdes el tiempo ¿Te ha quedado clara La explicación de Kira? Espero que sí Lo siguiente que debes saber Es que cada vez que me entregues Informes de investigación Con tu progreso Tu esfuerzo Se verá recompensado Cada vez que informes Al profesor Tu progreso Este te recompensará Con dinero La suma dependerá Del nivel y de la cantidad De Pokémon Que hayas capturado Y si cumples con otras condiciones Como capturar una especie Por primera vez Los beneficios serán Incluso mayores Es que mire cuántas tareas La Pokédex Se ha logrado completar hasta ahora Hostias Pues mira Pues aquí todos los que he atrapado Casi nada Casi nada Lo único que no me gusta de esto Es que después Voy a tener que liberar a la mayoría Espero que por lo menos Haya opción de De seleccionar a varios Y liberar a varios a la vez Pokémon capturados 34 Informe de 30 Pokémon más Conseguido Especies capturadas 7 Especies capturadas por primera vez 7 Pokémon capturados por la reta Guardia 9 Y me da 4407 Pokédex Mmm Vaya, vaya Aquí lo hubiera pensado Permíteme que actualice La Pokédex Con toda esta información Tan interesante A medida que completes Las tareas de una especie Tras haber compartido Tu informe de investigación Con el profesor Aumentará el nivel de progreso De su entrada La Pokédex Si una entrada Alcanza nivel 10 Se considerará que está completa Y la información Será muy detallada Dale No hay que completar Todas las tareas Para que Para considerarla completa Ah, vale O al menos eso estoy entendiendo Completar la entrada Sin tareas de la Pokédex Te permitirá obtener Puntos de investigación Pokémon Conseguir suficiente puntos Y ascenderás el rango En el equipo Galaxia Ah, mira Ya tenemos información Mira, aquí el signo El alimento preferido Eh, que no sé Para qué vale esto De los alimentos Objetos que lleva Bayaranja, bongur y pocho Nivel de progreso Completado 10 Ah, sí Tampoco donde yo No suele hacerse un ovillo Debido a su carácter tímido Lo que contrasta Con el inmenso poderígeno Que encierra en su interior Ah, lo de Signaway La tenemos ya completa Fácil, ¿no? Bueno, me he salido sin querer Quería ver el resto Ahora mira Ojo, subimos Subimos el rango, ¿eh? Con todas las tareas De la poquete que has completado Creo que te mereces Un aumento de rango, José Ángel Seguro que la capitana Selena Recompensa tus esfuerzos Cuando lo pongas Al corriente de todo Querés a Villa Jubileo Y habla con ella Ah, y me mandan de vuelta ya Eh, vale Porque es, a ver Villa Jubileo Chicos Villa Jubileo Pero aquí dejamos El episodio de hoy De Pokémon O de leyendas Pokémon Arceus Mejor dicho Chicos Me están encantando el juego Me está pareciendo una maravilla Espectacular Nos vemos en la próxima No Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!